Más vídeos, este ya lo he vivido. Hacía tiempo que no visitaba los Estados Unidos. ¡Texas! Vamos a Texas. Vamos totalmente a Texas. Era el famoso Marshall. La fuerza bruta de los cinco malvados. Lo que le faltaba de cerebro, le sobraba de puro músculo. Es Texas. Pero no siempre había sido así. O el pequeñín de la camada. El debilucho del barrio. Los únicos amigos que tenía solían estar en la pantalla del cine. Fue en ella donde vio al primer gángster. Y supo de inmediato que eso es lo que quería ser. Pasó el resto de su juventud trabajando duramente para llegar allí. Estimulado por sus sueños de poder. El bigote mola. No te voy a mentir. Con mucho esfuerzo vio cumplido su sueño. Se convirtió en un gángster duro como la piedra. Y curtido por la calle. Al que nadie volvería a molestar. Por la música pensaba que iba a ser tejano o algo así. Y al principio con el bigote ese le faltaba el este de cowboy. Pero no es Texas. Una lástima. Así que está oculto en Mesa City. Siempre quise ir a esa próspera ciudad americana. La conocida ciudad americana Mesa City. Pero o sea me hablo. La de Coral es super... Es Las Vegas. Es Texas. Va a ser Las Vegas. Si en Las Vegas mola. Porque Las Vegas mola. O Mesa City. Como dicen aquí. Aunque es posible. Hay muchas ciudades en América. Muchos pueblos. Ha hecho de estos que no conoce ni su padre. Así que quién sabe. Bien. Casinos. Y furcias. Fantástico. El siguiente jefe pinta bien. Y hay que subir para arriba. Mesa City. Bueno. City City. Es un pueblo. Sly. Creía que habías dicho que en Mesa City iba a haber mucho ruido. Esto parece un pueblo fantasma. Ha pasado algo. ¿Dónde está todo el mundo? No lo sé. Pero estoy empezando a sentir escalofríos. ¿Qué te parece si nos largamos? ¿Y perdernos la diversión? Quiero probar el nuevo movimiento que he sacado de la sección del latrónio es mapachibus de Raleigh. ¿Te refieres al salto espiral ninja? Sí. Hazme un favor y vuelve a leerme las instrucciones. Para posaros sobre minúsculos enclaves. Hay poderes. Quieres saltar jovialmente y pulsar aquel aparejo sobre cuyo blasón destaca un objeto geométrico circular. Así que salta y pulsa el botón círculo para aterrizar sobre lugares estrechos. Es una traducción a ojo. O sea que ahora puedo hacer el ninja. O sea que sí que me dan poderes obligatorios. Ya estaba pensando yo que no. Pero ¿y por qué no puedo colgarme por el cable como llevo haciendo todo este tiempo? Aunque esto es más grácil. Mira, hay una botella a la cual debería bajar. ¿Por qué tengo que hacer esto si al fin y al cabo tengo que bajar a por las botellas? Pero bueno, esto lo que me parece es dibujos animados del correcaminos totalmente. Pero esto es auto-aim para apuntar. O sea que el plataforma será ligeramente más fácil. Lo cual es bueno. Y esto está cojonudo para infiltrarse. Y ahora tengo que decir infiltrarse es para los pringados. Y saltar para abajo. No has visto nada. ¿Por qué hay botellas que coger? Pero a casco o porro. Pero ahí puede ser la historia, menos mal. Porque si todos los poderes hubieran sido optativos, hubiera sido un poco decepcionante. No te voy a mentir. Siempre mola ver que aunque no te esfuerces absolutamente nada por coleccionar las tontúnicas, parece que progresas y el personaje evoluciona y todo eso. Mejora constantemente. Dios mío, ese perro es de las caricaturas de estos de Tommy Jerry. Es el mismo perro que Tommy Jerry. Que ha perdido mucho también, te voy a decir. Antes molaba porque era el personaje que utilizaban cuando tenían que poner algún conflicto. Algún aliado para Jerry para que pudiera derrotar a Tommy. Aunque honestamente no solía tener muchos problemas para eso. Vale, perro. Imagino que tú vas a ser muy cabrón. Y tú no te vas a morir de un golpe como el resto de enemigos. Es lo que suelen tener los perros encadenados en todos los juegos. Así que... ¿Qué opinas de Matrix? ¡Tun, tun, 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 tun! Ah, sí se muere de un golpe. ¡Qué excepcionante! Tienen que poner alguna barrera eventualmente en el nivel que sea impasable y tengas que buscar un camino alternativo o algo, pero... Aquí hay un camino alternativo hablando de todo eso. Con botellas. Y al fin y al cabo ya digo, la zona de infiltración de arriba muy interesante, pero no hay que utilizarla porque hay que coleccionar botellas. Es lo que me ha enseñado el juego hasta ahora. ¡40, oye! ¿Por qué era gratis? ¡Ay, mierda! ¡Fantástico! ¿Sabes qué podíamos utilizar? ¡Mierda! Círculo para engancharnos a los bordes o algo así, para no caerse en esas cosas. Pero, EA. Estúpidas... ¡Oh, mierda! Estúpido gran cañón. Pero de verdad, parece que fue a ser el correcaminos o algo así. Tiene que haber algún explosivo con marca ACME o algo así por aquí. Es demasiado igualico. Ahora infiltrarme por lo menos sí que me va a servir. Para no perder más el tiempo. Y al perro volverlo a hacer Matrix porque no siempre es bueno. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Incomprensible! Vale. El plataformeo es bastante... Preciso, pero parece que saltas más cerca... Saltas menos de lo que parece que vas a saltar. O sea, por un lado se controla bien el aire del personaje, pero por otro lado el salto es más corto de lo que parece que fuera a llegar. Sobre todo con un doble salto. Y a veces eso me inquieta. Pero bueno, no es súper difícil. ¡Engánchate! Le he dado el círculo. Bueno, creo que no hay nada más por ahí, ¿verdad? Eso está completado. Que me devuelvan aquí al principio, es una guardada. Pero bueno, maldita sea lo que hacemos por las botellas. Literalmente perdemos la salud. Que la... Un momento, ahí hay algo. No, ¿eh? No. No hay nada por ahí. Eso es para volver, ¿eh? Para volver de forma rápida. Entendido. Vale. Que el símbolo sea una armadura tiene sentido. Tiene sentido. Es el símbolo de la buena suerte. Es una... Es un amuleto. Es como te has salvado de folla. Es... Temáticamente me lo creo. Ahora sí, me ha terminado. No, por qué no te lo mereces. De repente ya no eres único. ¡Uh! Me he acojonado. Le he pegado instintivamente. Ante la duda, si ves algo que no comprendes, lo más normal es pegarle. Así que... Ni me he fijado lo que era. Pero aquí todos van a ser perros. Claro que algunos perros... Van a ser... ¿Qué son esas luces parpadeantes? Son lo último en seguridad. Sensores electrónicos del suelo. Si los pisas, eres mapache muerto. Electricidad. Puedes andar sobre ellos mientras parpadean. Pero eso también implica que están a punto de cambiar a un sector diferente. Vale. Me mola que haya perros... Humanos y perros... Perros. No parece que se vayan a aclarar mucho... Con qué razas pueden ser... Pueden haber evolucionado y tener conciencia de qué razas son animales, animales. Eso siempre me ha parecido extraño. No pensaba que aquí lo fueran a hacer y pensaba que esto iba a ser. El típico pueblo en plan... Yo qué sé. Dibujos animados pero que todos son... Que todos son... Seres conscientes. No que de repente haya... Porque eso es un perro. O sea... Tú lo miras y dices... Es un perro. Pero es un perro presidiario o mafioso que está por algún motivo mordisqueando una cadena. Se ha debido escapar recientemente. Te han dejado meterte en la cárcel. Bonitas patillas por cierto. Te iba a decir. Son las orejas. Son las orejas. Te lo puedes creer. Te han dejado meterte el amuleto ese gigantesco de oro. ¿Sabes? Ahí a la prisión. Pero bueno. Con eso puedes estrangular a alguien. Fácil. Eso tiene que ser una medida de seguridad un poco que han... Obviado a lo mejor. Uh. Tranquilo. No quiero problemas. Y tú tampoco quieres problemas con... El mapache que puede hacer Matrix. Si no puede hacer Matrix... Tal vez. Pero como sí que puede hacer Matrix... Yo voy a pegarle a Topo si acaso. Hay algo. Pero esto va a ser decepcionante. Porque seguro que en el siguiente juego no voy a poder hacer Matrix y ya nada va a ser lo mismo. Una pregunta. Una pregunta. ¿Puedo hacer Matrix mientras me pongo en los sitios ninja? Vaya que sí. Ya tenemos nueva forma de perder el tiempo. Mirad. Matrix. Y ahí sí que hace la pose total. Maravilloso. Hola. No sé qué vas a hacer. Pero ¿tú sabes lo que voy a hacer yo? Matrix. Vaya. Que... Te lo puedes creer. Eso ha sido como morir tres veces de una. Me ha faltado un poco. Me ha faltado un poquico así. Me he quedado corto. Siempre se metían con Sly porque decían que le faltaba unos centímetros. Y efectivamente esta vez se ha cumplido. El trauma no lo ha podido superar. Porque Sly es tirando a bajico. Y le han faltado unos centímetros para llegar al tío de las cartas. Le faltan unos centímetros y no creen que sea mayor de edad. Y no le dejan... ¿Se está tambaleando la roca? ¿La roca está encima de un poste? No le dejaban entrar a los bares ni nada porque pensaban que era menor de edad. Porque le faltaba unos centímetros porque era así tirando a bajico. Y esta vez el trauma no se ha podido. Y tendremos que... El resto del juego a partir de ahora será una historia de superación para superar... Superar el hecho de que a Sly le faltan unos centímetros para que le dejen entrar en los bares. Y en los casinos ni digamos. Y en toda esta ciudad habrá un montón de conversaciones super violentas. Hay dos perros a la vez. De verdad. Oye, no me va a ver. Por amor de Dios. Quita. Dicho. De verdad. Au. Otra vez. Dime que el punto de guarda está cerca. Ahora miramos las distancias que está siendo un problema que ya no podemos superar. No hay ninguna botella más, ¿no? Por ahí atrás, ¿eh? Encima de... No podré subirme encima. Siempre me quiero subir encima de los sitios. No me podré subir encima del vagón ese, ¿eh? Ni ahí abajo. Oye, espera. No me tires cartas. Ahí abajo no puede. Bueno, de luego. Miraré desde atrás. Quieto ya. Anda, qué cabrones. Pa' morirse. A ver. Coge las cosas de coger. Gracias. ¿Y cómo salgo yo de aquí ahora? Funciona. Me vale. Y las puertas no se pueden abrir. Ni me puedo subir al gatito ni nada, ¿eh? Pero bueno. El caso. Vais. Por si acaso usaré Matrix. Y así no me arriesgo. Matrix siempre es la respuesta. Y esto se tiene que poder abrir. ¿No salió un tío aquí? De una barrera igual que esta en plan. Aquí está Johnny. ¿No? No va a ser ningún otro perro. Perro humano. Perro, perro. ¡Guau! Estaba seguro que la de atrás era la única que caía. He pasado sin mirar. ¡Fabuloso! Bien. ¿Cuántas veces podemos ver esta parte? Aunque bueno, por lo menos he cogido una botella que me había perdido y luego hubiera tenido que volver para atrás. Solo espero que por lo menos me pongan lo de las botellas. O sea, lo de las botellas, lo de la caja fuerte al final. Porque si no, ven perro. Mierda. Digo, hay una trampa de que te cae en la cabeza. Vale, es fácil. Pero coño, no me voy a fijar en esta otra. Y me da que la textura del suelo cambia. Pero vamos. Sin mirar. Y hablando de cosas que se caen. Los coches estos no pueden aguantar mucho ahí en el borde. No, si no hago contrapeso. ¿A dónde lleva esto? ¡Oh! ¿Cuántas veces? ¿Cuántas tengo? Tendré que volver para atrás. Tendré que volver a recorrer una parte. Por lo menos tengo herradura y así las muertes tontunas. Míralo, aquí está Johnny. Eso es sospechoso. ¡Oh! Lo sabía. Sube, sube. ¡Oh! ¡Gratis! Pero me faltan nueve. Y ahí hay una al borde. Pero por amor de Dios. La gente. ¿Qué digo yo? Que en un 75% de las botellas ya podías intentar descifrar el mensaje, ¿no? ¿O qué? No está por ahí en el medio otra, ¿eh? No. Vale. ¡Ocho! ¡Uh! Las... Ah, sí. Bueno, estos son las de siempre. Esto está precario, pero precario. De verdad. Los accesos a la ciudad están regular. Te voy a decir ya también. O sea... Para ser una ciudad mayormente turística, está regular. Está regular el acceso para la gente de la tercera edad. Y sin los viajes al inserso aquí... ¡Wow! Tenía que haber tenido más... Momento, yo creo. Sin los viajes del inserso, no sé cómo va a sobrevivir la ciudad esta de casinos. ¿Sabes? Me parece una... Un fallo de diseño, pero... Importante. Volver para coger el cofre va a ser complicado. A ver... A ver... Busca la oportunidad. ¡Ah! Vida. He perdido más vidas que un tonto en este nivel. ¡Buenas! Ah, eres un mago. No lo había relacionado todavía, ¿te lo puedes creer? Y eso es caca. Me faltan seis, que van a ser probablemente cuatro. Cuatro. ¿Cómo es posible esto? ¡Ey! Que están plantando aquí... Cosas ilegales. Están plantando botellas. Me faltan dos botellas. ¿Dónde pijo estarán? Seguro que en algún sitio es súper evidente que he conseguido saltarme. Pero... No, ¿verdad? No puedo subir por ahí arriba. No. Bueno, pues toca volver. ¿Qué os apostáis a que me he dejado las dos botellas al principio del nivel? Como si lo viera... ¡Matrix! No. Intentaré subir a los sitios que es evidente que no están. ¿Los dos están donde la caja fuerte? Me tomas... No he visto ninguna caja fuerte pequeñica al lado de la caja fuerte grande. ¡Ey! Me han desactivado las trampas. Ah, claro. Le he dado una alarma de esas. Qué amables. Y ahora veamos esto que se me da súper bien de hacer. Fantástico tal que así. Gastar herraduras como si fueran gratis. Oye, ese es que no puedo tener herraduras. Gracias, mejor. Por lo menos no hay trampas. Que si no estuviera sido lo peor. De todas formas, recorrer el nivel hacia atrás sueles ver cosas que normalmente no ves. O sea que ante la duda... ¡Ey! ¿Será posible? Míralo. Recorrer los niveles hacia atrás es la clave siempre. Siempre se esconden en los recovecos. Tú no eres la caja fuerte. Eso es la caja fuerte. Qué violento. Vamos por el cable de verdad. No por cables que se quieren hacer pasar por cables de verdad. Pero son de mentira. Y esta va a ser la buena. O sea, los sistemas de seguridad, tanta tontería, pero tampoco han sido para tantos. Esta va a ser la buena. Vamos. ¿A dónde estás? Me han vuelto a defraudar. Este juego está mal hecho. Todas tenían que ser 1, 2, 3. Y aún así hacértelo coleccionar todo. Si al fin y al cabo sirve para lo mismo. ¿Qué te lo has creído? Vale. Mi sombrero explota. Que estaba pensando. Digo, si Sly no tiene sombrero. Es que, hombre, sombrero. Siempre había clases. Eso es una gorra. A lo poniéndonos generosos. Si el sombrero no es de copa, no cuenta como sombrero. Yo esperaba que fuera de repente Sly Cooper tuviera un sombrero de copa así de la nada. Probablemente debajo del otro gorro. Y ya está. Ataque sombrero. Nos sobran los sombreros. ¿Cuánto explota esto? Que lo han puesto aquí como si fuera... Pensaba que iba a lanzar el sombrero. No a tirarlo desinteresadamente delante. Esto es una explosión. Es una explosión. Vamos a andar. Ya digo. Si el sombrero fuera de copa, esto fuera totalmente distinto. Pero es una gorrilla de estas. De por Dios, héroe asqueroso. Que no es sombrero ni es nada. Ya a cualquier cosa se le puede llamar sombrero. Esto no puede ser. Solamente hay dos clases de sombrero en el mundo. Los sombreros de copa. Y los sombreros de mariachi. Ya no hay más. Ningún tipo de sombrero más en el mundo. Y si los hay, yo no quiero saberlo. Tío, creo que me choco con el... ¿Puedes respawnearme al final o algo? No. Tal vez. No. Oh, ahora he activado las trampas otra vez. Maravilloso. Me encanta. Pero por lo menos hay monedas. A ver. No. No corras tanto. Hay que hacer bien el ángulo. Me cago en todo. Es imposible. Esto está mal hecho. Los sombreros de pescador no son sombreros. Son otra cosa. Pero no sombreros. Creo que voy a acabar muriendo del todo. Por volver para atrás a por el puñetero poder. El mejor poder del mundo. Mirad. Poder. Uh. Bien. Eso me ha matado. De verdad. Esto. Si esto no mata a nadie. ¿Para qué necesito esto si los enemigos se mueren de una hostia? ¿Te lo puedes creer? De verdad. Me cago en sin mirar. Me da igual todo ya. A ver. Quieto. Vamos a ver. No te suicides. No te suicides. Sly. Tómatelo en serio. Joder. Yo lo estoy dando al círculo. Pero sin ningún interés. No hay voluntad. No hay voluntad. Y todo por culpa del sombrero. Literalmente. Todo por culpa de conseguir las botellas para conseguir el sombrero. Y literalmente por culpa del sombrero. Pero ahora tranquilos que puedo hacer el nivel con el sombrero. Uh. Prefiero suicidarme. Anda, mierda. Pues he gastado una cosa de esas. Estúpido sombrero. Ahora tendré que matar a todos los enemigos con el puto sombrero para amortizarlo. Por lo menos. Porque ya me dirás el sombrero para que me salve. Mira. ¿Puedo lanzar el sombrero desde aquí arriba? No. El peor poder del mundo. Tú. Ups. Perdón. Lo siento. Solo puedo matarte con el sombrero. No voy a matar a nadie más si no es con el sombrero. Pero no se engancha bien a las cosas. Slay. No por lo menos en la parte esa. Sube, sube. Hay poderes más inútiles. Eso habrá que verlo para creerlo. Mira. Un sombrero. Llegará. Sombrero baja. Ataque sombrero. Uh, casi. Ataque sombrero. Sufre. Oh, qué útil. El perro, mira. Coge. No, no. Coge. Te lo puedes creer. Sombrero aéreo. No puedo tirar el sombrero en el aire. Busca, chicos. ¿Por qué tarda tanto en explotar? Voy a matar a todos los enemigos con el sombrero, aunque sea lo último que haga. Todos. Cojones ya. Van a sufrir el poder del superpoder del sombrero. Maldita sea. Eh, casi no te veo. ¿A dónde voy? Ataque sombrero. Busca, chico. Mierda, me he encontrado. O sea, posible. Si no me ha estafado. Todos. Voy a amortizar el sombrero. Ya lo creo que lo voy a amortizar. Fantástico. Buen sombrero. No terminamos el nivel hasta que no mata a todos con el sombrero. Es mucho mejor que... Es el mejor poder del mundo. Mucho mejor que Matrix y cualquier otra cosa. ¿A dónde va a parar? Y ahora tendremos que matarlos otra vez. Y no pasa nada. Porque es un ataque superútil y que realmente necesitábamos. A partir de aquí ya han empezado a poner poderes de relleno. ¿Cómo va esto? Ataque sombrero. Nunca sabrá lo que le mató. Y definitivamente no se esperará que fuera el sombrero. Porque, por Dios, qué vergüenza. Todos. Perro. Tengo que calcular la hipotenusa. Aquí. Coge. Fabuloso. Ahora. Ahora. Voy a coger maestría utilizando el sombrero que te puedes morir. Y aún así me acabará matando la mierda esta de engancharse. Porque se me da super mal engancharme. Au. Ya volverá. Ya. Toma por culo. ¡Tú! Ataque sombrero. Mierda. Me recibió la... Ay, pensaba que tenía una herradura todavía. Si lo sé, no lo hago. Pero. Me comprometió. No puedo echarme atrás. Aunque me cueste todas las vidas menos una. Para poder morir al final en la parte esta en la que muero siempre. Y ya está. Pensáis que a estas alturas ya no lo volvería a hacer. Pero nada más lejos. Sombrero. Y además lo voy a matar lo guay. No voy a mirar. La gente guay no mira las explosiones. Se pone de espaldas y lo mata. Busca, chico. Busca. Busca. Pero busca mejor. Ahí. Este poder es... Me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, el mejor poder del juego. Pensáis que no podía tomar malas decisiones en el Slay Cooper. Pues sí que puedo. Fijaos que bien. ¿Esto cuenta como dos muertes? Eso solo como una. Mira, solo como una. Anda, mira. Me han dado una vida gratis. Más veces para intentarlo. Tú. Ataca. No, pero ataca de eso que te pegas luego en la cabeza. Eso lo haces cuando me matas, ¿a que sí? Igual que la rana hace lo de la lengua. ¡Ajá! Estoy en altura. No puedes atacarme. Mi plan salió a la perfección. Toma un sombrero de regalo. No insistas que te vas a cansar. Primer checkpoint. Lo mejor. Hemos triunfado como la Coca-Cola. Ya nada puede salir mal. ¿Cómo coño mato al tío ese que le da vueltas al arma? Tengo un plan... Estoy ligeramente en altura también. Es vuestro único punto débil. Creo que he descubierto su punto débil, de verdad. Toma. ¿Puedes acercarte un poco más? No, eh. ¿Me dará en este escalón? No pasa nada. Aún tengo, ¿qué? ¿Dos o tres vidas? Dos vidas. Justo y necesario. Acabaré matando al tío este, aunque sea literalmente... Cada vez que muero me están dando más herraduras, yo creo. Me están llamando triste o algo. ¿Ataque sombrero? Acércate, acércate, hombre. Pero ven, joder. Mira, estoy en tu propio nivel. Acércate un poco o no vas a llegar. El tío insiste. Es el desafío más difícil del mundo. Mierda, puta. Soy invencible. Ay, se ha pegado a sí mismo porque me ha llegado a dar... Cuenta también. Bien. Fabuloso. Tendrás que reiniciar. ¿Qué más das? Y reiniciar si lo hago normal voy a tardar menos que esta tontería. ¡Ajá! No con... Mira, también es un truco de magia. Mierda, me ha reventado el sombrero en la mano. Bueno, voy a tener que gastar... Mierda. Todas mis herraduras y ni con esas. Esto es necesario. Esto es... Obligatorio. Si no te pasas el juego solamente usando el sombrero es como si no te lo hubieras pasado. No cuenta. ¿Cómo me ha dado siquiera? Esto es una vergüenza, de verdad. Ya no te puedes fiar de nadie. Tiene que haber alguna forma de derrotar a la defensa perfecta del tío este. Ahora. ¡Ajá! El sombrero se ha quedado. Chúpate esa. Pero al final del nivel hay otro tío de estos. O sea, que va a valer para absolutamente nada. Oh, dos perros. Me encanta. Oh, oh, oh. Más oportunidades. Mira que bien. Oh, me ha acercado mucho, me ha acercado mucho, me ha acercado mucho. Aquí no hay nadie, mierda. No cejaré mi empeño. Y lo más cachondo es que no he cogido la vida. ¿Sabes qué? Pégame directamente si no voy a poder hacer nada para que no me pegues. Es inevitable. Pero mira. Chúpate esa. La victoria moral es mía. Aunque a estas alturas ya no sé qué decirte. Sombrero. Oh, no, no, no. Me la he vuelto a hacer. Ahora no voy a poder matarle. ¿Qué? No explotes si no hay nada. No has tirado nada. Esta vida está perdida. Espera, espera. Tengo un plan. Tengo un plan. Tengo para utilizar esas alturas. Oh. Para mi ventaja. Digo, si me pongo encima del coche a lo mejor puedo. Bueno. No me ha matado a nadie. Me canso. Hola, perro. A ti tampoco. Todos tienen derecho a vivir. Ah, aunque sean unos cabrones desgraciados. Pero bueno. Mira. Ya he avanzado lo mismo que antes. ¿Te lo puedes creer? Uh, vida. Que a lo mejor para niveles que me tome en serio merezca la pena. Nada. Todos somos hermanos, colega. Si no uso el sombrero no puedo matar a nadie. Es una limitación autoimpuesta. Buen chico. Y vamos a terminar de una puente a la vez porque esto no se acaba nunca. Buen trabajo. Sigue así. Necesitamos más gente para reapare. Buenos días, caballeros. Mierda. Sabía yo que. Por las prisas. Hola. Qué violento. Oye, dejar pasar, por favor. Este barrio es muy malo. No pueden pasar. Les matará el aplastador. La gente de la bola. O sea, voy a meter por las narices la bola también un poquico. Eso lo digo. Y ahora. La parte más complicada donde perderé mis siete vidas. La mierda de las cosas estas. Es que creo que tengo que esperarme a que eso esté para arriba porque si no me choco contra el techo o algo. Es que no se agarra, tío. Yo juraría que tengo buen impulso, pero no. Es el gancho de la muerte. ¿Hasta dónde me van a retroceder? Ah, el tío de la bola. Vuelta abajo. Sigue así. A lo tuyo. Y... Ahora es cuando... Sin pensar. Menos mal. Pero es que eso antes lo hice y no funcionó. Bueno, sea como fuere. Ya está. El modo pacifista es la auténtica forma de hacer esto. Buenos días. Vengo a robarle delante de sus narices. No le importa, ¿verdad? No le importa. El tío sigue haciendo trucos de magia. Y pasa de mi culo. ¿Cuánto tiempo de misión? ¿Qué más da? Amersiola. Oye, tío. No te pongas violento. No te van a tener un problema tú y yo. Y voy a tener que razonar contigo hasta... Ah, perdón. Es que tengo que activar la llave, Carlos. Si no, si no no sirve. Llave, actívate. Ataque llave. Oye, me estás poniendo nervioso. Estate quieto ya. Ataque llave. Si hay enemigos, no puedo abrir la llave. ¿Te lo puedes creer? He perdido mis dos holaduras porque sí. ¡Anda y veste a la porra!